Las alegaciones al presupuesto de 2013 presentadas por los socialistas locales este mismo lunes han tenido una respuesta más rápida de lo que podría esperar el grupo liderado por David Valadez. Y es que el consistorio ha remitido una nota de prensa en la que tira de Meloteca y recuerda a PSOE, quien criticaba que las cuentas contemplen 61.250 euros para protocolo, publicidad, dietas y locomoción que en la época en la que ellos gobernaban, esta partida supuso 10 veces más, es decir, 674.960 euros. Una situación que para los populares evidencia la poca memoria que tienen los socialistas y el cinismo que ejercen en política. El Edil de Economía y Hacienda, Manuel Aguilar, considera lamentable que los socialistas piden que se incremente la partida de ayudas y subvenciones a colectivos cuando en la época en que gobernaba dejaron una deuda de más de 500.000 euros. Los socialistas sí que han conseguido la promesa firme del ayuntamiento de aumentar en caso de que sea necesario la partida de los fondos de emergencia. El ayuntamiento asegura que es su prioridad que todos los vecinos de Estepona tengan atendidas sus necesidades básicas. En cuanto a la iniciativa de crear un plan de empleo, Aguilar recuerda que las competencias en materia de empleo son de la administración regional, si bien indica que el presupuesto de 2013 contempla una partida de 10 millones de euros en inversiones que generarán empleo a través de obras como las de la remodelación del casco antiguo, las del futuro Gran Boulevard, las del teatro o la construcción del nuevo recinto ferial.